Hola, muy buenas tardes. El Tribunal Supremo Electoral ha alzado la voz de alarma, todo esto en función de que solo el 2% de más de 3.700 plazas de oposición se ha inscrito, con lo cual ellos consideran que esto está generando problemas en este momento y que al final, antes del 7 de julio, podría acrecentarse esta situación. El Tribunal Supremo Electoral no ha recibido ni siquiera el 2% del total de solicitudes de inscripción de candidatos que espera que hayan, es decir, hasta ahora solamente hay de 40.000 expedientes que se esperan, solamente hay cerca de unos 150 solicitudes de inscripción de candidatos. En el tema de binomios presidenciales solamente hay tres binomios presidenciales inscritos, dos de ellos ahora con una denuncia en el Ministerio Público y bueno, esto es una situación que en otros eventos electorales no había sucedido a estas alturas del partido. Sin embargo, donde podríamos resaltar que está el atraso para que se puedan inscribir los candidatos es en la Contraloría General de Cuentas, ya que el Tribunal Supremo Electoral estableció como requisito primordial presentar la constancia o la carencia de inexistencia de bienes y de juicios pendientes contra el Estado o con el Estado, más conocida como finiquito. Según información del Tribunal Supremo Electoral, una de las principales razones por las que no han llegado los candidatos a inscribirse es que no tienen el famoso finiquito, lo cual si no lo obtienen antes del 7 de julio podrían quedar fuera de las elecciones generales 2015. Desde Guatemala, Gerardo Montenegro, CB24 Noticias. Regreso a Estudios Centrales. Muy buenas tardes.